Bueno, mi nombre es Richard Robles, soy mecánico automotriz de profesión, pero por motivos de la vida tuve que dejar esa profesión, porque ya que me convertí en padre de familia y estar en un lugar donde trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y no poder disfrutar de su disco, es un poco difícil y tuve que dejar ese trabajo y me dediqué a hacer el taxi, y taxiando y en un momento de tiempo conversando con mi señora, mi señora me exigía o pedía unos muebles que no podíamos conseguir donde normalmente se compraron los muebles, y yo quiero que hagas ese tipo de muebles, y ahí buscando en internet descubrimos DFI Creativo y decidí matricularme, y ahí tuve el conocimiento, pude adquirir el conocimiento para poder hacer los muebles que veía yo en fotos o en algunos videos, pero a veces en los videos no te dan como hacerlo realmente, solamente a ocupar de eso, y así como empezó todo como un juego, me llegó a agradar, y con todo el conocimiento que he adquirido acá he empezado a hacer nuevos proyectos, no solo para mí, sino para ahora estoy trabajando, haciendo proyectos para otras personas, y mi proyecto es de acá a un año, un promedio, ya consolidar ese trabajo y dedicarme solamente a ese trabajo, y como resultado ya me ha dado mucho más ingresos, y ahora puedo manejar mis tiempos, puedo disfrutar de mi familia, y puedo seguir haciendo otras cosas, me voy explorando, y aprendiendo muchas más cosas. Muchas gracias a DFI Creativo que me han logrado independizarme y manejar mi tiempo, muchas gracias. 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 Gracias.